Me tienes que responder rápido, ¿ok? Sí. Sí, yo te digo una frase y me tienes que responder. Esta es la parte que va para YouTube, el video corto de YouTube. A ver. ¿Peor equipo de la Kings? Chamos. ¿Mejor equipo? Real Titan. A ver, ¿qué más? ¿Franc se lesiona? No. ¿Jamás? No. ¿Equipo favorito de México? Pachuca. Le metieron cinco a Heredia. Es obvio. Peor equipo de México. Mazatlán. Mazatlán. Oiga, ya ese nunca lo he escuchado. Para que veas qué tan malo es. Ese debe ser malo. ¿Messi o Cristiano? Messi. Siempre Messi. ¿Argentina vuelve a ser campeón? No. No. ¿Mejor equipo? De Copa América, no. ¿Mejor equipo de Europa? Barcelona. ¿Mejor equipo de la MLS? Inter Miami. ¿Cuándo voy a jugar a la selección de México? ¿Siento? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo voy a jugar a la selección de México? ¿Siento? Actualmente, de excepción. Mejor reportero de México. Mejor reportero futbolístico. Y que ese es tener la razón siempre. Martinoli. Ese no sale en Fútbol Picante, ¿verdad? No. No, ese sale en TV Azteca. Creo que lo he escuchado. Porque hay unos que... Sí, obviamente. Lo he escuchado narrar, yo creo. Cuando la Jun juegaba... Ajá. ¿Era? Rápido. ¿Mejor jugador de la historia? De México. ¿De México? Hugo Sánchez. Yo pensé que ibas a decir Rafa Márquez. Ahí se va andando, pero no. Hugo. Hugo. Sí. ¿Me diría el Real Titán en el mercado? No. 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 ¿Paul Fontes? Muy conocedor. De la liga. Ok, ok, ok. Mejor compañero de equipo. Timmy. Güepuña. Timmy es famoso en todos lados. ¿Qué dice Germán cuando los ve jugar? Que se emociona mucho y que está orgulloso. A ver. ¿Y los titanes no se hunden? Como el Titanic. Ah, ese sí se la trae. Bueno, buenísimo. Yo escuché esa frase. Esa es la frase más motivadora que ellos y los titanes no se hunden. Sí, nada. Qué bueno. No. No. Gracias por ver el video.